La infección, todo empezó una tarde por el día, y todo cambió. Hola, ten cuidado, hay una infección que está cambiando a las personas. Están muertes, se levantan, es imposible. ¡Aquí, se ve, se ve! ¡Aquí, se ve, se ve! Hice todo lo que quieran. Ok. Esto. Ok. Dejase ahí. Aguante esto mismo. Rápido, rápido, rápido. ¡Uno! ¡Máscara! ¡Uno! ¡Rápido! Aquí vamos a descansar hasta mañana. Busquen dónde, por favor. Ok, yo pido arriba. Ok. ¿Tú vas a revisar? Sí, voy a revisar acá atrás. ¡Va a baño! ¡Ah! 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 Toda la humanidad está hecha garras. Y creo que nuestro compañero no puede morir. Sí. Mañana tenemos que ir a ver la bodega. Para ver si encontramos comida. Pero... Creo que por lo pronto nos quedaremos aquí. Hay que buscar. Hay que ver aquí. Sí. No hay nada. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Estás infectado! ¿Vienes solo? Sí. Que venga con nosotros. ¿Dónde está él? Espero que no te esté infectado, ¿ok? Este bolonero, eso se me gusta. Venga, para acá. Tenemos que ir para acá. Esa es la más triste que he visto en toda la historia. Toda la humanidad está corriendo. ¿Tienes armas? No. Tienes armas. Tienes armas. ¿Tienes escuchilloso? Joder... ¿Es esto? Sí. Voy por la derecha. Voy por la derecha. Voy por la derecha. ¡No! 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 ¡No!